El día de hoy les voy a contar mi experiencia con la copa del duelista y cómo logré terminar este evento con una tasa de victorias del 90%. Como pueden ver, aquí está mi historial. Son puras victorias, alguna derrota por ahí, pero el historial son de 20, hay dos derrotas, 90% de win rate. Apenas estoy acabando el evento ahorita porque como pueden ver, estaba jugando como que una partida diaria, una el 13 de marzo, otra el 14. No fue hasta hoy que me di cuenta que el evento ya se iba a terminar, así que le metí turbo, dije que era ahora o nunca y pues bueno, este día me puse a jugar bastante en la mañana. Y pues como pueden ver, muy buena tasa de victorias. ¿Qué deck jugué? Obviamente estoy jugando Snake Eyes, que es el mejor deck del momento. La versión pura no es la mejor versión en mi opinión, pero pues es la que tenía armada y dije, bueno, no voy a cambiar este deck hasta que pierda. Ahora, si quieren dominar la segunda parte del evento, que pues es para clasificar al mundial y eso, les recomiendo esta versión que acaba de compartir Tazuku. Es la versión Kashitira. Ah, bueno, si no lo saben, Tazuku es de los mejores jugadores de Master Duel, es de los que topea más seguido en las copas del duelista y eso. Y pues esta versión de Kashitira es parecida a la que ya les había traído al canal, solo que esta versión no está jugando el Fenrir, no está jugando el Riseheart, no está jugando las cartas de extra deck. Es una versión que solamente está utilizando al Unicornio, porque pues bueno, es un cuerpo gratis que puede baitear algunas Hand Traps. Y si no las baitea, pues bueno, es material de Link gratis, ya que pues bueno, lo puedes utilizar como material para un Link, lo revives con la Kashitira Beard. Y ya tienes pues maneras de quitarle cartas del extra deck al oponente, que en este formato, quitarle Jita, quitarle Princesa, tiene demasiado impacto. Entonces, este deck es una muy buena versión. Igual de todas formas, aquí está el deck de untad.dg, ya se la saben, voy a copiar el Link para ponérselos en la descripción, para que copien y pegan este deck en su Master Duel. Y bueno, vamos al carta por carta, súper rápido, porque es un deck que estoy seguro que ya están cansados de verlos y de seguro ya saben cómo funciona. 3 Veilers, 3 Maxi, 3 Ash y 3 Impermanencias. Son 12 Hand Traps, es un muy buen número de Hand Trap, muy estándar. Son las Hand Traps de más alto impacto ahora mismo. A Nibiru no me gusta tanto, porque el deck Snake Eyes puede jugar muy bien alrededor de él. Y los otros decks, pues bueno, son decks que no se los vas a poder activar. Por ejemplo, el Branded, el Labyrinth o decks que pueden jugar bien alrededor de él, como es el Snake Eyes, el Super Heavy Samurai. Y pues, el Mana de un Ponle, que sí batalla un poquito con él, pero con las nuevas cartas que tienen, te pueden dejar a Barón como su gente en vocación. Y pues bueno, Nibiru ahí está trolleando. La versión de Tazuku, si juega Nibiru. Honestamente, desconozco su razonamiento. Digo, tener uno como target de Crossout es bueno. Puedes jugar más tranquilo alrededor de él. Pero les digo, en mi opinión, el Nibiru ahorita, pues no es muy bueno. Yo si juego al segundo stage de la copia del duelista, probablemente juegue una versión parecida a este de Tazuku. Pero probablemente quite los dos Nibiru y meta, no sé, otras cartas mejores. Tal vez otras copias de Bailer. O sea, ya estamos jugando tres Bailers y tres impermanencias. Pero siempre podemos jugar a la Mona, que es Viento, que es un perrito. Que pues eso, son copias extras de Bailers. Y si se preguntan por qué, es porque en este formato es crucial negar el Snake Eyes Ash. Y pues entre más Bailers tengas en tu deck, más fácil va a ser negarlo. Y bueno, esas son las Hand Traps. De los Snake Eyes, pues lo más estándar. Estamos jugando el Snash, el Poplar. Una copia del Oak. Una copia del Birch, que honestamente pueden quitar. Pueden quitar el Birch y meter otra Hand Trap o alguna otra carta que les guste. Por ejemplo, la tercera triple T. Tal vez una Trust, etc. También jugamos Doble Flamberge. Dos es el Standard. Tres de la Brujita. Tres de la Wanted. Y dos Original. Aquí también, si tienen problemas de espacio, pues pueden quitar una copia de Original. El deck funciona bien con una. Pero si están jugando la versión pura, donde no tienen Extenders, es muy bueno tener dos. Porque así aseguras estar viendo tu motor constantemente. También jugamos una copia de la Magia de Campo, que es otro target para Poplar. Una copia de la Magia de la Silvera, que pues bueno, nos ayudó a jugar a través de Maxi. En caso de que nos hagan Maxi al Standby. Y pues tengamos Brujita o Wanted en mano. A cartas que no son del arquetipo, tenemos al Jet Synchron, que es lo que vamos a invocar con la Original. Y la Kurikara a una copia está bien, porque al ser un fuego de nivel 1, pues el Snake Eyes Ash la puede buscar muy fácilmente. Aguamos el 1 for 1 para Consistencia. La Triple Tactics Talent, porque es un formato donde el oponente va a querer jugar en tu turno. Entonces, muy probablemente esta carta siempre vaya a estar viva. Dos Caldoide Grave, una Crossout. Y nada más, es esto del Main Deck. En Extra Deck, como estamos jugando el Jet Synchron, pues bueno, tenemos al Formula, tenemos al Borre Savage, tenemos al Barón de Flur, al Incurivo, que es una carta súper buena en este deck. El Ninder Phoenix, el Salamangreite Sunlight Wolf, la Gita, la IP, el Heat Soul, también tenemos a la Princesa, a la Vallenaza, a la Polusa, el Access Code, el Cialantis, que nos ayuda a hacer OTK de manera muy sencilla. Y a la Diosa para quitarnos cosas molestas. Y bien, vámonos a ver repeticiones de este deck, porque pues bueno, ese es el Profile, pero hay que ver cómo funciona este mazo. Ok, vamos a ver esta, que es contra el Gato Negro, así se llama. Y fíjense que me gustó, me gustó mucho este evento, porque los duelos que tuve estuvieron buenos. O sea, la mayoría de gente no se rendía, y eran duelos competitivos. Así donde unos están ganando en un turno, el siguiente turno el otro está ganando, y así. Aquí en este duelo vamos segundo, estamos contra Endymion, y aquí decido tirarle Ash a la Power Mastery, porque dije, bueno, tiene tres cartas en mano, si no tiene más magia, si tiene puros monitos péndulo, pues bueno, ya le gané, ya no va a hacer nada. Desfortunadamente, ese no es el caso, el oponente pues tiene magia para darle otro contador, tiene Chicken Game, tres contadores, y pues bueno, aquí mi mano ya es inútil, porque el Beast Jackal puede negar mi otra Hand Trap, que es Baylor. Así que aquí vamos a adelantarle, vamos a dejar que este jugador Endymion haga full combo. Bueno, no full combo, porque ya le tiramos a Ash, pero igual va a terminar con muy buen campo. Aquí pues bueno, hace princesa, efecto de princesa, revive otra vez al Electrumite, efecto de Electrumite, truena para recuperar al Astrograph. Esto lo deja hacer Beyond the Pendulum. Y esto pues ya asegura que tiene una princesa en cementerio para tronar cartas, en caso de que invoque un monito de fuego. Aquí pues hace péndulo, hace al Absolute Dragon, hace Link de tres, efecto, gana contadores, efecto del Endymion, pues bueno, quita contadores para invocarse. Atruena esta monita y activa otra para poner más contadores en el campo. Ahora, como esto tiene un contador, pues bueno, no le puede hacer target. Y aquí en su campo tiene una negación de monstruo, negación de magia y trampa, que aparte es intargeteable, indestructible. Y la Selen, que va a poder invocar algo de cementerio. Aquí pues empezamos con Poplar, nos traemos el campo, activamos, a lo cual el oponente lo niega, está bien. Tenemos Triple T, así que vamos a poder robarle un monstruo. Le vamos a robar obviamente la negación. Y pues vamos a utilizarlo una vez, porque sabemos que es el único efecto que le queda. Así que vamos a mandar al Poplar a cementerio, efecto del Ash y efecto del Poplar. Nos traemos a Kurikara. Como esas dos cartas ya activaron, pues bueno, Kurikara y Palobi. Nos traemos al Oak, Oak se trae a Ash. Y aquí pues bueno, nos traemos al Flamberge de 3000 de ataque y ya era OTK. Una partida pues muy buena para ir el segundo. Aquí vamos contra Nimbus. Otra partida de dos duelos. Lo cual pues es lo normal a veces con el Snake Eyes, porque puedes tener acceso a la OTK muy fácil gracias al Ciel Antis. En esta nosotros empezamos. Y tenemos una mano excelente, ya que empezamos con el Ash, con la Crossout y aparte con la Original. Aquí pues bueno, vamos a hacer Normal del Ash. Va a buscar a Poplar. Poplar como fue buscado se invoca. Y como se invocó, pues puede buscar la Magia de Campo, que a su vez se va a traer al Flamberge. Que si esto no lo saben, es la forma de jugar a través de Nibiru de este deck. De hecho, creo que en este duelo nos hace Nibiru. Así que pues bueno, se va a poder ver eso. Aquí pues efecto del Snash. Nos traemos al Oak. Aquí le vamos a hacer Crossout de la Impermanencia. Aquí, a ver, espérenme. Aquí una disculpa, déjenme en las Replays. Vamos a... Vamos a esconder las descripciones de las cartas, a ver. Porque, o sea, siento que hay bastantes cosas en pantalla. Y pues bueno, a veces es como que molesto, ¿no? Animación, Currents, Card Effects. Vamos a hacerlo así de one time nada más. Display Flyer Name. Card Report. Hide. Y esto vamos a esconderlo también. Ok, creo que así ya está bien. Creo que así se va a ver más limpio la repetición. Ok, le anego la impermanencia. Aquí les digo, el oponente no se hace Nibiru. Se deshace de todos estos. Pero, como tenemos la Magia de Campo. Vamos a poder invocar a Flamberge. Aquí, pues bueno, podemos hacer IP. Efecto de Flamberge. Invocamos al Oak. También al Jet. Hacemos Princesa. Efecto de la Princesa. Nos traemos al Flamberge. Y pues bueno, hacemos a la Vallenaza. Y terminamos en este campo que no parece mucho. Pero, bueno, es IP que se va a poder convertir a Napolosa. El Flamberge va a invocar dos. Tenemos Princesa en Cementerio. Y dos Hand Traps. Aquí el oponente está jugando Snake Eyes también. Pero tenemos la Bailer. Él tiene la Calvive. Pero tenemos la impermanencia. Así que se queda sin efecto del Ash. En batalla, él revienta el Flamberge. Pero a mí me da igual porque... O sea, no me veo obligado a invocar a la IP todavía. Porque como tengo la Magia de Campo. Si el oponente baja algo. Pues bueno, la puede invocar de todas formas. Y aquí, último duelo que guardé. Vamos a ver contra qué es. Ok. En este duelo vamos segundos. Tenemos una mano buena. Tenemos Maxime, Permanencia, Ash, Kurikara. Y... Ufa. Estamos jugando contra Snake Eyes. Y estamos jugando contra Snake Eyes. Con la versión del Tazuku, por así decirlo. Empezó con Unicornio. También con la Devil Star. Y esto es muy molesto. Porque yo tengo Maxi. Y ya perdí dos robos. Por no activarlo en el Standby. Pero bueno. Todo para que no me hagan gama. Así que pues bueno. Son precios que se tienen que pagar. Aquí él se trae un Original. Al Original sí que le voy a hacer Maxi. Lo cual da igual. Porque el oponente tenía la Frentona. Aquí es Efecto de Ash para buscar. Efecto de Unicornio para quitarme la Gita. Lo cual es extremadamente bueno en el Enfrentamiento Espejo. Y aquí el oponente tenía mano de Dios. O sea, Ash para parar la Maxi. Empezó con lo Castera. Tiene la Brujita. Y le dio igual que le hiciera impermanencia al Snake Eyes Ash. Porque había robado el Oak. Así que hace su Normal Summon con el Oak. Aquí el Poplar se trae la Magia de Campo. Porque ya gastó lo Original. Y pues bueno. Tiene acceso a todas las cartas imaginables. Empieza con Apolusa de una vez. Lo cual me parece un error. Honestamente con este deck. A veces guardándote los recursos. Sale mejor. Porque él muy fácilmente puede haber hecho esta Apolusa en mi turno. Y pues generar más recursos. Pero bueno. Decidió hacerla de una vez. Indestructible por cierto. Hace Princesa. Efecto de Princesa. Se trae el Flamberge. Flamberge se trae el IP. Y termina en Ballena. Aquí pues no tiene Flamberge en campo. Pero como tiene el Templo. Pues bueno. Va a poder invocar este Flamberge en mi turno. Este Flamberge se trae el IP. Y pues bueno. Va a ser mil cosas. Aquí hace el Cialantis. No tengo idea de por qué honestamente. Supongo que para. Ah sí. De hecho. De hecho. Es buena idea. Porque el Cialantis puede tronar cartas en la batalla. Y esto lo que provoca. Es que si yo me quiero deshacer de la Apolusa en la batalla. El Cialantis pues me puede decir. No. Y trona todas mis cartas. Lo que el oponente no cuenta. Es que yo estoy hackeando. Y obviamente robamos la impermanencia. Así que pues bueno. Adiós a la Apolusa. Hacemos efecto de Lash. El oponente pues bueno. Se trae a la Flamberge. Hace efecto para traerse IP. Y honestamente no me da tanto miedo el IP. Porque dije. O sea. Yo pensé aquí. Pues bueno. Qué targets va a tener. Si ya se gastó la Apolusa. Así que pues bueno. Estoy jugando tranquilo. Y aquí pues hago mis combos Snake Eyes. Quiero ponerte a IP. Y pues bueno. Me hace diosa. Lo cual pues es muy malo. Ya que mi Ash está negado. Se deshace de mi Oak. Y aquí pues yo no puedo. Bueno. No podía en la cadena pasada. Hacer efecto del campo. Porque si lo hacía. Mi Flamberge iba a terminar negado. Aquí pues bueno. El oponente. Hace el efecto de todos sus Snake Eyes. Hace efecto de la princesa. Para tronarme el Flamberge. Así que pues bueno. Adiós a mi Flamberge. El Poplar. Va a poner esto en la zona de Maxis y Trampas. Pero como tengo Kurikara. Le puedo decir Palobi. A la mitad de su campo. Hacemos Kurikara. Como tenemos el Extender. De hecho creo que este es el único escenario realista. Donde Birch es útil. Cuando necesitas un cuerpo extra. Así que pues bueno. Aquí vamos a hacer el combo del OTK. Aquí no puedo declarar batalla. Porque les digo. Si yo declaro batalla. El Cialantis puede destruir mis cartas. Así que tengo que buscar formas de deshacerme del antes. Así que pues bueno. Hacemos princesa. Efecto de Flamberge. Le decimos Palobi al Cialantis. Hacemos Vallenaza. El Flamberge va a invocar dos. Invocamos otro Flamberge desde el deck. Con efecto del Roble. Y aquí nosotros hacemos nuestro Cialantis. Regresamos las cartas. Y como esto cuenta como invocación especial. Nuestra princesa que no ha activado. Puede tronar el Birch. Puede tronar la de él. Y ya es OTK. Así que efecto de princesa. El oponente sabe que se viene más de 8000 de daño. Y pum se rinde. Un OTK muy limpio la verdad. Y bueno gente. Como les digo. Esta versión del deck es buena. Pero honestamente no siento que sea la mejor. O sea les voy a decir la pura verdad. La jugué porque pues no quería armar otra versión. Así que pues bueno. Aquí está la versión de deck. Ah no de hecho esta no es. Porque estoy jugando el Magician Souls. Es esta. Aquí está el deck. Es buena versión. Es funcional. Como pueden ver terminamos 18 victorias. Dos derrotas. Lo cual es pues muy bueno. Y lo más destacable de esta versión. Pues es bueno destacable. Y cortable. Es la Silvera. Ya que pues bueno. Si te hacen maxi. Pues tienes a la Black Witch. Que te puede terminar en Silvera. Y pasar. Lo cual pues no es el mejor campo. Pero al menos no le das tantos robos al oponente. Y terminas con una interrupción. Pero muy fácilmente la pueden cortar. Porque pues bueno. Nada más jugar la Silvera. Para ese caso como que está medio troll. Y en los otros casos. Pues es una carta que es malilla. Para que les miento. Así que si quieren jugar la mejor versión del deck. Y tener una muy buena segunda etapa. Les recomiendo esta versión de Tazuku. Que está muy buena. Probablemente es la que yo juegue a futuro. Hasta que salga la Bonfire. Y pues nada más gente. Espero que el video les haya sido útil. Lleno de información. Ya sé que es un deck meta. Que seguro están hartos de ver. Pero bueno. También hay que cubrir esto. Que pues es el ámbito más competitivo de este juego. Así que muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó el contenido. Les recuerdo que se pueden suscribir. Para que no se pierdan ninguna guía. Ni noticia de Master Duel. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!